Nosotros como Frente para la Ciudad Futura, lo único que prometimos en la campaña anterior fue que entremos o no al Consejo y íbamos a seguir presentando proyectos y laburando en alternativas para hacer de la ciudad una ciudad más justa. Este proyecto en uno de esos casos es la misión antiinflación, así lo llamamos nosotros, que tiene que ver con empezar a partir de la organización, eliminar intermediarios dentro de las cadenas productivas. Nosotros lo vivimos en carne propia, en el caso del tambo que hacemos producir en Nuevo Alberdi, y vemos cómo ese litro de leche que sale 2.50, 3 pesos, después en el almacén de la esquina lo compramos a 10, donde evidentemente en el medio, transportistas, grandes cadenas de hipermercados, encarecen esos precios. La misión antiinflación básicamente lo que consiste es en organizar a los consumidores y a los productores, que son las dos puntas de toda cadena productiva, para que a través de esa organización se eliminen todos estos intermediarios y a partir de ahí bajar costos en las compras y eliminar la suba de precios abusivos. En la práctica, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Entonces, básicamente, nosotros hicimos ya una prueba piloto, donde intervenieron 100 consumidores junto con productores, y básicamente lo que hicimos fue organizar en círculos a esos consumidores, círculos que pueden ser de confianza, geográficos, porque viven cerca, porque van junto a la facultad, y básicamente esos círculos lo que hacen es organizarse para entre 3 a 5 consumidores, hacer una compra común y después repartir esa compra, a partir, obviamente, la red de la misión es la que centraliza y conecta todo, y básicamente en esa primera experiencia de la que participaron 100 consumidores, terminamos abaratando el 40% los costos de la compra básica de alimentos, de higiene personal y otros productos. El porcentaje es muy amplio, porque hablamos 40% de una canasta básica. ¿Cómo puede hacer la gente para participar? Bueno, la idea, hoy estamos acá en Córdoba y Corrientes, en principio para que la gente que se quiera informar y preinscribir, pase por acá a firmar la planilla y a dejar sus datos, pero también para los que no se puedan acercar, tienen la web que es www.concejaldecalle.com.ar, donde ahí a partir de un formulario web se pueden preinscribir y después nos ponemos en contacto con ellos para empezar a organizar toda la misión y la operatoria, digamos, de la entrega de productos. A priori parece sencillo, se juntan un par de familias o amigos o gente que se conoce y a través de la página web van a poder comprar en lugares con precios muy accesibles. Exactamente, porque también lo que logramos con la misión y ya viniendo a lo trabajando anteriormente, es generar también toda una cartera de productores, de empresas recuperadas, fábricas recuperadas, lo cual da un piso con una gran cantidad de productos a los cuales se puede acceder justamente sacando del medio fundamentalmente a las grandes cadenas de hipermercados, que es donde los precios se encarecen abusivamente sin ningún sentido, digamos. Gracias.